Cuba Información Si algo faltaba para terminar de desprestigiar el premio Nobel de la Paz, es la decisión de concederlo este año a la Unión Europea. En el pasado ya hubo premiados de escándalo. El diplomático estadounidense Henry Kissinger, inspirador y sostén político de las dictaduras del cono sur de América, especialmente la de Augusto Pinochet. El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, quien ordenó intervenir militarmente en México, Haití, Cuba, Panamá, República Dominicana y Nicaragua. O el actual presidente, Barack Obama, que mantiene abiertas dos guerras y sigue impulsando bloqueos e intervenciones en varios puntos del globo. Ahora nos dicen que la Unión Europea es la campeona de la paz, la concordia y el respeto de los derechos humanos. La organización que sigue acompañando las aventuras militares de Estados Unidos en Irak, Afganistán, Libia y que ahora presiona para intervenir en Siria y en Irán. Un ejemplo, en medio de su profunda crisis económica, el gobierno de Grecia solicitaba postergar la adquisición de armamento a Alemania y Francia, acordada de un contrato de años atrás. Los gobiernos de Alemania y Francia, cabezas principales de la Unión Europea, se negaron. El ajuste de Grecia debía hacerse sobre salarios, pensiones y gasto público, pero no sobre estos contratos de armamento. De hecho, Francia, Alemania y Gran Bretaña son, junto a Estados Unidos y Rusia, los cinco mayores vendedores de armas del mundo. Estos son los merecedores del Premio Nobel de la Paz, un premio cuyo prestigio ha caído definitivamente por los suelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!